No sé si salimos todos o no. ¡Patata! ¡Verde! Bueno, pues una hora y media aquí en el cajón esperando y por suerte, por suerte tenemos aquí a todos los compañeros del club. ¿Qué podemos hacer en el cajón con tal chiste, eh? Venga, a ver, Giorgio, ¿tú eres bueno por los chistes? Dice, este es el pueblo que pone a todo el mundo a motos y dice, sí, claro, dime preguntillas. ¿Cómo has quedado en el concurso de tiro con arco para disléxicos? Dice, he sido certero. Dice, sí, pero ¿cómo has quedado? Dice, dice, hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Tienes el libro de cómo hacer amigos? Tendero de mierda. Atención, atención los detalles que se ven por aquí, eh? Atención, ojito, eh? Mira, 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 mira. Mira los cuatrices. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa es droga, esa es droga, eh? Y es de sal. Sí, de sal, de sal, ya, ya. Mira, mira, mira si sabe el chico, eh? Mira si sabe el chico. Perdón, perdón, que esto hay que grabarlo. Esto hay que grabarlo. Mira, ole, ole. Oye, por favor, ¿no tendrás otra bolsa de basura para nosotros? Eh, de puta, no lo había visto nunca y es una idea de puta madre. Sí, sí señor. Eh, le apuntamos, eh? Hostia, tío, tío piensa, eh? ¿Tú crees que es un día, tú crees que es un día bueno para estrenar zapatillas o qué? Perfecto. Sí, ¿no? Estas al ser satinadas, el barrado se pega. Esto está pensado así. Ah, sí, no jodas. Al ser satinadas, eso recena el barrado. Hace frío, ¿no? Hace frío, ¿no? Hace frío. Hace frío. Estos son las chubascarinas. ¡Hace frío! Mira qué guapos, mira, mira, qué porte que tenéis. Bueno, ya está. Qué bicicletas más chulas, eh? Impresionante. Lleva horquilla de flojo. Bienvenidos a Salchadillena, eh? Ahora sí. Y que llevas ahí... ¡Oibo! La Glucobar. ¡Qué rica! Tiene mala pinta, parece que esté un poco... Pero está buena, eh? Está cojonuda. Sí, señor. Tú también vienes, tú también vienes. ¡Ey! La mejor. ¿Cómo saben, eh? Mira, mira, mira. ¡Ole, ole, ole! ¿Cómo saben aquí los patrocinadores? Mira, mira. Nutre 9. Número 3兆 ¡Número 4兆 Flavos! ¡Gracias Holcens! ¡Dale- Plana! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias Holcens! ¡No os alcanzamos a tu compañero! ¡Vamos! 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 Alto de Piedra Fita, kilómetro 41. Estamos coronando y está empezando a caer granizo. ¡De puta madre! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entrevista en directo desde la Maratón de los Monegros. Kilómetro 70 o algo así, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Estás sufriendo? Puerto Paseguidor. La clave, esto es una locura. Vais como aviones. Ya estamos. La copa de la bicicleta. Las piernas no se dan, ¿verdad? No se dan ni el entrenamiento ni la bici. Nada, nada. Ya te vale. Si yo llevaba vuestra bici igual, nada, si tía adelante como vosotros. ¡Hombre! ¿De dónde vienes? Desde Madrid. ¿De un madrileño? Aquí hay cabezas de carrera, casi, casi. Casi, casi. Hay cinco, ¿eh? Cinco adelante. Sí, ya está, nada más. ¡Mira! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy cansado. ¿Qué estás cansado? Porque no me he manchat en un cristo. Yo me he hecho un cristo. Esperemos a ver que aquí no se ve. Hola, muy buenas. Hola. mira aquí las voluntarias quiero quiero una cerveza a la tira me conformo con estos bueno pues ruta terminada buenas sensaciones pero pero esto es muy duro vamos mira 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 cómo estás mira mira que está mucho frío pero mucho frío ahora tengo estoy helado estoy helado me cago en y tú qué tal qué tal estás José Carlos aquí felicitando a JC que ha hecho un tiempazo un tiempazo bueno y aquí el amigo que ha hecho quinto ¿quién ha hecho quinto? no hay quinto malo no hay quinto malo ¿yo quinto? anda quinto en la mano negro otra vez, otra vez ahí está yo y por qué no me han dejado salir en el cajón vive que si no me cago en lava hoy era mi año oportunidad perdida me cago en la leche ¿sabes cómo se sienta en Vanderpool cuando pierde la Paris-Roubaix? pues yo igual pasándolo muy mal ¿qué tal está por respetar? ¿qué? bueno ¿qué tal? ¿cómo te ha ido? ¿cómo te ha ido? ¿cómo va a la cara a ver? bueno caí, caí bueno, me tiraron oye, pero no te has manchado ¿cómo se nota que los...? pero si es que esto no es barro, colega yo no vi barro por ningún lado no, ya, ya los asturianos los asturianos es que sabéis sabéis que iba en el barro tú vente a la Asturias Bike Race ¿eh? vente a la Asturias Bike Race invítame invítame ¿otra vez? mira, mira qué bien están los lobos en la furgoneta ¿eh? ¡oh, cómo viene! nos ha salvado la vida esto si no estaríamos juegos de frío fuera bueno, chicos pues la Orbea Monegro es terminada ¿dónde está? ¿el que tiene la llave de vuestra furgoneta? ¿eh? ¿dónde está? me cago en la leche bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo darle al like suscribir compartir y mañana nos vemos en... ¿a dónde voy mañana? ah, en Fuentes de Ebro mañana otra carrera Fuentes de Ebro también tendréis vídeo jo, aquí no hago más que currar ¿eh? hostia, qué pasada pero eso vas tú solo ¿eh? de aquí no vamos nosotros sí, estáis estáis a cojones Miquel Miquel Carlos Santa Natalia con otros tres compañeros iremos cuatro lobos José Rodríguez o sea que también tenemos la representación de lobos ¡Hasta luego!